La Juventud Popular continúa su proceso de reorganización. Ya completamos los ocho distritos senatoriales. Ahora hay que completar los delegados por acumulación a la Junta. El próximo 18, en la Convención del Partido Popular, de estos siete extraordinarios jóvenes tienes que escoger seis. Soy Nicole de Carolina y vengo a trabajar por el Compromiso Popular. Soy Josué de Juana Díaz y vengo a trabajar por la Educación Electoral. Soy Ricardo de San Juan y vengo a trabajar por el Liderato Popular. Soy Gerwin Dañaco y vengo a trabajar por el Estado. Soy Chanida de Vega Arta y vengo para fortalecer la participación de las mujeres. Soy yo, Marcelo Morrovi, y vengo a trabajar por el desarrollo de nuevos líderes. Soy Sebastián de Truvillo Alto. Vengo a defender los postulados del Partido Popular Democrático. Recuerda, el 16, 17 y 18 te esperamos en la Convención del Partido Popular. El sábado, en el Game Center de la Juventud de nuestro BUD y el domingo en la Gran Asamblea para seleccionar nuestros nuevos delegados y para respaldar a Alejandro García Padilla. Nos vemos en la Convención.